La hambre de gloria, solo se jugaba por la camiseta Como en el potrero, taquito y gambeta Y vino una copa, llegó la primera Con el matador envuelto en banderas La gente alentaba en cada partido Hubo un papelito por cada latido Después vino el Diego y tocamos el cielo Nos trajo la copa cumpliendo su sueño Y cada garganta gritó en cada esquina Es un sentimiento, vamos Argentina Tanta gloria, tanto fútbol Desplegado por el mundo Y en cada gol, la pasión y la emoción Sigamos gritando, sigamos creciendo Sigamos confiando que al fin ganaremos Es nuestra bandera la que defendemos Mostremos de al mundo que juntos Uy, tengo que poner orden acá porque empiezan las anécdotas Los recuerdos Y yo también que también meto la cuchara Porque está bárbaro esto Está muy lindo Bueno, nos quedan pocos minutos Así que les pido brevedad Rubén, primero agradecerte Pero quiero que cuentes Para la gente que hoy ve el Anglo como esa institución Común Digo común porque es común ver todo lo que hay Pero lo que fue comprar el terreno, ¿no? Y sí, mira, costó mucho trabajo y mucho esfuerzo en aquella época de los 12 equipos que estábamos Hicimos dos rifas en el año, en el año 84 Y con la primera rifa compramos el terreno, 3.300 dólares nos salió Y con la segunda rifa empezamos a hacer algunos trabajos Y bueno, juntar la plata para comprar los premios para fin de año Y para que los jugadores no pagaran la cena de fin de año Porque antes se pagaba, el club pagaba la cena de fin de año Pero eran otras épocas Hoy, como está la situación y con la gente Es un poco más difícil porque hoy no le podés Por ahí hablábamos con Julio De decirle a la gente, che, vamos a tener que vender una rifa o hacer el PRODE Pero yo creo que el esfuerzo vale Nosotros si habremos vendido rifa y habremos vendido PRODE Y eso nos dio de comer en el anglo Es decir, todo lo que se compró Se compró con la rifa y con el PRODE Y con el esfuerzo de los jugadores Entonces yo creo que hoy en día también se podría hacer algún esfuerzo De ese tipo, en el PRODE O alguna otra cosa Porque si no, no se tiene por ahí la capacidad El dinero para hacer un montón de cosas que se deben hacer A Rubén y recuerdo esto de los PRODE El sacrificio que era Porque teníamos que hacer los PRODE Que teníamos que encontrar A pasar la planilla para el control Y bueno, creo que los que quedamos De esa época Somos muchos Que hoy formamos la categoría veterana Nos hizo No, no sale A ver, sale Claudio A ver, prueba a Julio A ver No, no, no sale El otro salía mejor ¿Está cerrado? A ver, a ver A ver, a ver Julio Para arriba Dale para arriba Ahora sí, me decía Julio Que todo el esfuerzo ese que hicimos De los PRODE Venderlos De las rifas Cuando El primer partido Y el que Se ponían los Todo ese esfuerzo Hizo que hoy sintiéramos Sintamos el ángulo como que es propio Como que es nuestro Y por eso hacemos tanto esfuerzo Para que Siga progresando Siga mejorando A mí me toca estar hoy En un lado de la comisión Que pronto Ya voy a dejarlo Que va a Va a Va a seguir un amigo Que me dio el ángulo Que es su rescala Y bueno Siempre tenemos ese Ese manto de sospecha De las comisiones De que hacen De que A donde llevan la plata Y Y el ángulo ha crecido tanto Rubén que lo conoce Desde que no teníamos nada A hoy que es lo que es Y a veces Creo que los jóvenes No valoran Que creen que Nos dieron todo Y no Fue un esfuerzo muy grande Eso es el esfuerzo institucional Y el otro El esfuerzo En tratar de siempre Preservar los valores Esto de la amistad Porque Siempre dije que Tuve la suerte De ganar algunos campeonatos En el ángulo El primero lo gané Con cara sucia Que por ahí Ahí estaba la foto Pero Los campeonatos más grandes Que me dio el ángulo Fueron los amigos Que hice ahí Rubén es uno de ellos Y bueno Todo eso Es lo que Hizo grande al ángulo Y Y hace que Bueno No sé si hay No tengo ejemplos Yo tengo muchos amigos Profesores de educación física Que tienen campeonatos Y no tengo muchos Ejemplos De una institución Así como el ángulo Que a lo único Que se dedica Es a jugar Un fútbol amateu Y que haya perdurado Durante 50 años Creo que son casos Muy particulares Y bueno Creo que es para valorarlo Bueno Ya nos estamos yendo Ya prácticamente En el final De nuestro programa Estoy leyendo Los últimos mensajes Que me van Que me van llegando acá Pero le agradezco a Gaby Gaby No estaba programado Pero Gaby Vino Es el mejor amigo De Rubén Y te pedimos En una apretadísima síntesis Que también vos Nos dejes tu mensaje Bueno Yo vi luz Y entré Hablar del ángulo Te trae Te trae recuerdos Imborrables Si bien hace ya Varios años Que uno no No participa más Este Remontarse a aquella época La verdad que es Es inolvidable Yo creo que si pudiéramos Todos Volver el tiempo atrás No tengo duda Que haríamos lo mismo Jugaríamos En los mismos equipos Y tendríamos Los mismos amigos Y nos pelearíamos Con los mismos Adentro de la cancha Afuera Éramos todos Qué bueno Déjalo ahí Es el mejor cierre Que podemos tener Terminó todo en la cancha Déjame Claudio Por favor Permitime Mostrar la foto Del árbitro Que pusiste ahí Y homenajear a los árbitros Y estaba el Coco Gómez Qué tipo Yo digo siempre Que el Coco Es una institución Dentro de otra institución Vos hablas del Coco Vos lo dijiste En tus palabras El otro día Cuando hablaste del Coco Vos hablas del Coco Gómez Y hablas del ángulo Decís Coco Gómez Decís ángulo Lo que ha aguantado el Coco A todos los locos Que hemos ido A jugar el ángulo Yo creo que él solo Y yo creo que él solo Lo podía haber hecho Sí, es un genio Un genio Coco querido Ahora su amigo Maestro Siempre se acuerda El Coco Sí, Julio Tan desdibujada Que está la imagen Por ahí del árbitro Hoy Y el otro día Lo veíamos en la fiesta Que hablaron del Coco Gómez Y el árbitro Y todos lo aplaudieron Porque todos lo querían Nadie lo insultó Entonces No es que el árbitro Era una persona más Que colaboraba más También con el ángulo Y además Y eso es lo que valoramos de Coco Un día hicimos un programa Con él acá Un tipo que yo quiero mucho El Coco Amigo mi viejo Y Hasta el nombre Severo Gómez Severo Gómez Si hay una Premonición En la vida Es esa Bueno Nos tenemos que ir Pero tengo Está bárbaro El Toti Sagalia Nos está viendo Cristian Que lindo programa Es el Toti Hablé Lo que dijimos De vos Toti Maestro Querés decirle Saludalo Aunque sea Toti Un saludo Mirá Hablábamos Del flaco Rabí Que yo tengo un recuerdo Del flaco En el gimnasio Me acuerdo En el gimnasio De la Dalinger Ahí charlábamos Nos matábamos de risa Con el flaco Nos matábamos de risa Lo quería mucho Saludos y un abrazo Grande para Rubén Linares Y para Julio A Rubén lo conozco Del año 80 Cuando mi viejo Empezó a jugar en el anglo Cuando estaba en la Florida Y a Julio Desde el 91 Que empecé a jugar en el anglo Con los picantes Gracias por la palabra Dicha sobre lo que fue Mi viejo Carlitos Bocha Rabinsky Un saludo El Bocha Saludos y abrazo Grande Toti Sagaglia Hay miles de anécdotas En el mundo anglo Mandaron esa foto Claudio Que mostraste recién Que estaba el Walter El Peleteiro Mirá Walter Mirá tanto El José Casado El Ewin El E Carlito Arate El Ewi Tito Amaya Tito Amaya Hola Cristian Enganché el programa Qué lástima Un gusto De haberlo visto a Rubén Después de tantos años Ya que compartí su familia Cuando éramos chicos Y también parte del anglo Muchos saludos De Adriana Castaña Hola Adriana Sí Muy amiga de mis hermanas Jorge Testa Espectacular programa Dice Jorge Testa Saludos El Jorge El otro día le preguntaba A Hugo Por él Y bueno Fue Hugo El que me mandó Algunos mensajes Que Jorge me había Había pasado Para que me dijera Quiénes eran los equipos Así que saludo Jorge Y muchas gracias Rubén Un placer verte Y gracias Gracias por esto Gracias por el mensaje Gracias por Por la lección Que viene de Un tremendo jugador De fútbol Que nos dice Que lo más importante No es hacer goles Sino que lo más importante Va por otro lado No Sí Mirá Yo he tenido la suerte De jugar De hacer goles De ser reconocido Por todos O casi todos Y Yo entraba a la cancha Y eso sí No conocía a nadie Yo quería ser el mejor Yo quería ser goleador Todos los años No me importaba nada Pero Más allá de eso Lo que he vivido yo En el anglo Con la amistad Y con mis íntimos amigos Jugando juntos Eso no tiene precio Me olvidé porque yo Como Eso es lo importante Que tiene Yo Lo aprecio muchísimo A Rubén Y Siempre en contra De él Nunca tuve Sorte de jugar Con él Y eso es lo que tiene Que Vos te hacías amigo Del rival Y Y bueno Después Recordar los momentos Y yo Vos Tuve la suerte De irme a jugar Al equipo Mi íntimo amigo Fue Hice un montón De amigos De otros equipos Yo seguí jugando En mi equipo Pero te hacés amigo De los otros Y eso es lo importante Bueno Nos vamos Gracias Julio Espectacular El recuerdo Pero Muy breve Muy breve Un gol ¿Querraste? Un gol ¿Querré? En el campeonato 86 Que Casi perdemos Ese partido Se le alcancé A Raúl Colica Estábamos todos Adelante Y Yo se le alcancé En vez de Hacer el gol Como normalmente Lo sabía hacer Se le alcancé Y de contragolpe Casi el Hugo Testa Nos vacuna Y estaba el Toto López Afuera de la cancha Y el Hugo Avanzaba Contra el Beto Ruiz Y el Toto No tuvo mejor idea Que decirle Tócame el apoyo Y el Pollo Se la tiró Afuera Y le ganamos Dos a cero el partido Y íbamos cero a cero Y el mejor gol O un gol Que recuerdas tuyo Con los jugadores Con los Mandín En la Florida Y no me acuerdo Quién me dio un pase Estaba en la punta De la cancha Casi en el córner Y bueno La levanté Hice dos jueguitos Así con las rodillas Le hice un sombrero Me salió No me acuerdo Quién Y le hice un túnel Y cuando me sale El Marito Fuente Me le voy por el lado De izquierdo Y cuando me sale Jugaba el Oso Día de Al arco Bueno Se la toqué Al lado del palo Y es uno De los que me acuerdo Bueno Mira Los infaltables Lingeras Que eran fanáticos De algunos equipos En el predio de la Florida Estaban los Lingeras Ahí y se jugó El partido ¿Te acordás? No Gracias Rubén Gracias Rubén Dice Dolina Dice Dolina Que hablando de fútbol Es mejor Compartir en un partido La derrota Con amigos Que la victoria Con desconocidos ¿No? Quizás sea la síntesis Del anglo viejo Hasta el miércoles que viene Gracias Se levantan los domingos Y mira por la ventana No sea cosa Que la lluvia Se mande Alguna mañana Pocas cosas En su vida Unos discos Un canario Y un montón De fotos viejas En la puerta Del armario La foto De pedernera A punto De hacerse viejo Y la del Emperado Grillo En el centro Del espejo Alrededor De bochini Los pibes Como un paroma Mirando como Descose Una pelota De boba Mirando como Descose Una pelota De boba Te gusta llegar temprano Y perderse Entre la gente Un millón de mandarinas Garra piñada Garra piñada caliente Dos a cero Cuatro a uno No tiene mucha importancia Lo que importa Al fin y al cabo Es el ángel De la cancha La foto La foto de los ingleses En el gol De Maradona Unos pellizcando en aire Y otros sentados en la rona La foto de Batistuta Abrazado por los ingleses Y la de quempe Estrabeando con la bandera argentina Y la de quempe Estrabeando con la bandera argentina Y la de quempe De la cancha De Maradona Marca el golpe Y la pelota Maradona Arranca por la brisa En el punto de unidad Y es el tercer Contocar para la brisa Que siempre Maradona ¡Mendio! 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 ¡Mendio!